hola bienvenidos a mi canal arve yo soy belén y aquí os traigo este bálsamo labial vamos a empezar con cera de abeja aceite de almendras manteca de karité aceite de coco que más tenemos por aquí vamos a dejar eso ahí tenemos vitamina e tocoferol en concreto y tenemos palo de rosa es aceite esencial de palo de rosa que es buenísimo tenemos también colorante para ponerle al bálsamo si queremos es un tipo de mica pero está en especial para cosmética podríamos utilizar de la otra sí pero bueno mejor utilizar esta la que se especifica para la cosmética bien vamos a ir pesando las medidas empezamos por pesar 20 gramos de cera de abeja que llevaremos al baño maría va a ir a va a fundirse al baño maría así 20 gramos cera abeja de 100% pura y por favor que no lleve nada de parafina que sea cera de abeja pura vamos a ver ponemos ahí a nuestro baño maría y mientras esperamos que esto se vaya calentando voy a ir pesando las otras los otros materiales vamos a empezar por la por aceite de almendra que es hidratante y proporciona eléctrica eléctricidad que tenéis pesamos así vamos a ver si veo bien los números que es una báscula bastante pequeñita a ver casi ahí bien una vez pesado el aceite de almendras ya os dicho 43 gramos vamos a ir con la manteca de carité vamos a añadirle 25 gramos eh la manteca de carité que nos que nos aporta pues nos aporta eh acelera la cicatrización natural de de nuestros labios de las heriditas que podamos tener eh a propósito ya recuerdo dejo en en descripción del canal la receta bueno la receta los los ingredientes que lleva esta esta receta porque ya os digo hay muchos muchos tipos de bálsamos labiales este yo creo que me gusta más por lo hidratante que es ahora vamos a pasar a echarle el aceite de de coco o manteca de coco pues viene sólida y van a ser 10 gramos el aceite de coco que nos hace pues es un hidratante magnífico incluso si lo utilizas para el pelo así tal cual es maravilloso el aceite de coco bien una vez añadidos los 10 gramos de aceite de coco dejamos ahí y es ya una vez que se ha derretido nuestra cera de abeja vamos a integrarle los ingredientes ahí todos vamos a remover bastante ahora para que se disuelvan bien todos y estén bien integrados voy a retirar un poquito del baño maría para ayudarme a batirlo porque dentro del recipiente es un poco incómodo así lo deshacéis todo lo posible ya con el calor de del recipiente de la olla de agua ya se va fundiendo bueno suscribirse si no lo habéis hecho aún si os gustan mis tutoriales darle un like que más tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia dejármelas en el cajetín de debajo del canal en preguntas ahí escribirme lo que queráis ahora vamos a pasar a echarle la vitamina una vez que ya está todo deshecho y bien fundido y vitamina E es simplemente un gramo nada más porque la vitamina E porque es ayuda a no oxidar que no se oxiden los otros por ejemplo las mantecas los aceites que no se oxiden si le añadiéramos algún alguna hierba pues también no se oxidaría es simplemente eso es para que no se oxide es anti oxidante bueno voy a probar una cosa echarlo aquí uy no sé yo parece muy poquita cantidad no me convence no voy a cambiar si no estoy echando casi nada si voy a echar lo grande toda la mezcla dentro de este recipiente y así aprovechar bien toda esta vitamina E hay que se me cuela el palito separamos ya el palo y vamos a verter esto pero se nos va a enfriar eso tenerlo en cuenta uy rápidamente aunque mezcle rápidamente el contraste de estar el recipiente en frío y el otro en calor ya veis que que capa ha hecho pues nada con la cuchara lo rascamos y cogemos todo lo posible ahí batimos otra vez esto que se nos ha espesado y voy a echarle la el aceite esencial palo de rosa ya os había dicho para que era no es un aromatizante regenerador celular antiviral antibacteriano antimicótico y un montón de propiedades más que tiene yo básicamente lo he cogido por el el aromatizante y bueno el regenerador celular también es importante lo removemos bien todo que esté bien integrado y ahora vamos a hacer dos así al natural para que veáis veáis como queda sería como al aplicártelo en los labios como si fuera un simple brillo ahí está bastante espesito vamos a hacer otro botecito ahí ya está solidificándose voy a tener que darle un golpe de calor vamos a darle unos golpes en la mesa para que se asiente la el bálsamo igual en el otro y ahora voy a calentar esto un poquito vamos a abrir ya unas cajitas más para echar el resto estos botecitos pues bueno podéis conseguirlos por internet básicamente no sé si en farmacia podrían tenerlos creo que no igual en grandes superficies pero mejor si pudiera si pudiera ser de droguería en droguería seguro que las hay si no en internet y mejor que sean de plástico o o metálicos porque dejamos que se caliente un poquito simplemente un golpe de calor y vamos a añadirle color y que color vamos a elegir un rosita para empezar tenía tres colores voy a utilizar solo dos ya veis una pizquita de rosa y con esta pizquita bueno tiña un montón es lo que tiene la anilina ya veis como sea aprovechamos todos los restos ahí y removemos aprovechamos todo 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 y que esté todo bien mezcladito ahora que he llevado este golpe de calor está un poquito más líquida de todas formas voy a echarla con la cucharilla así para que quede más lisito la superficie si no si lo abierto de la otra manera se va enfriando más rápido ahí y otro así bueno este color rosa he pensado en una prima que tengo por ahí por las américas recuerdo de ella que siempre le gusta pintarse los labios de rosa calentamos le damos otro golpe de calor y vamos a añadirle a ver podríamos reservar sin colorar sin tenerla sin haberle echado el color no tenerla sin estar en rosa y echarle este color más rojo pero poco se va a notar además pues es una un color diferente no es el de la mica tal cual sino que es la mezcla la mezcla de las dos micas una mezcla entre rojo y rosa más tirando a vino así ahí y vamos a rellenar alguno más con esto aprovechar todo 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 y bueno aquí tenéis el resultado final recordar tenéis que dejar un día reposar para poder utilizarlo muchas gracias por estar ahí por verme y chao